¡Hola Cracks! ¿Cómo están? Quiero darles la bienvenida a este nuevo vídeo del Guapo del Face. La verdad es que estoy bien contento, pero a la vez estoy, pues no sé cómo decirlo, un poco nervioso, aunque la emoción sigue siendo todo lo que me invaden, porque ¿qué creen? ¡Miren estas hermosas abejas se están poniendo aquí en mi casa, en el techito! ¡Por fin voy a tener miel! ¿Pueden creerlo? Imagínense, miren nada más qué tipo de abeja como muy rara, es como una abeja tipo Rottweiler o Doberman. En el mundo de los insectos es así como yo la denominaría. Estoy muy contento porque miren, ya están los huevos, ya están las crías ahí, el panal creciendo momento a momento. Creo que esto se va a poner bien padre, por fin vamos a cosechar mi miel. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de conocer o de tener un negocio relacionado a algo que dejara mucho dinero. Y dicen que cuando lleguen las abejas a tu casa es de buena suerte, así que yo creo que estas abejas me van a dar mucha miel. Van a probarlas, se las voy a regalar, se las vamos a vender, así que vamos a dejar que estos bebés sigan creciendo. No olviden suscribirse, activar la campanita, todas las notificaciones, YouTube, Instagram, Twitter, arroba, el guapo del face. Ahí nos vamos a estar viendo, cracks. Bisu, bisu, goodbye, goodbye, adiós. Chau.